En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Seamos siempre benditos. En este día 18 de junio, honra a la Iglesia a San Efraín, diácono, confesor y doctor, por su ciencia, su sabiduría y por la explicación que hizo del misterio de Dios nuestro Señor. Natural de Siria, siendo todavía un joven, pidió el bautismo en la fe cristiana. Y dice la lectura de Maitines, el elogio que se hace, que avanzó rápidamente en la santidad y en la ciencia. Y por ello fue nombrado profesor en la escuela de Nisive, que con el obispo Santiago, obispo de allí, se había fundado. Me llamaba la atención simplemente este dato de que avanzó rápidamente. Ha corrido hasta la meta, ha combatido por la fe, rápidamente. Y comparado con muchos de nosotros, que desde tantos años que hemos recibido la gracia del bautismo, y con ella tantos otros dones del Señor, vamos a tropiezos y mal yendo hacia la santidad, si vamos hacia ahí. Muchas veces detenidos por las cosas que nos asombran del mundo, que colapsan nuestro entendimiento, que apegan nuestro corazón, desentendidos de Dios, nos volvemos hacia las criaturas. San Efraín tiene esa gracia, esa gracia de correr hacia la meta rápidamente y de constituirse en breve, en luz, en candelero, en medio de la ciudad, en medio de la oscuridad, en sal, en un mundo llevado por las tinieblas del error y de la mentira. San Efraín es un testigo de esa primera evangelización cristiana, que no, como creen muchos y se afirma, se dirigió hacia el occidente del imperio romano. El cristianismo, la evangelización, el anuncio de la fe, se llevó a todos los lugares conocidos, hasta la misma India y en la misma África, y en cada cultura y en cada pueblo, ese evangelio, echó raíces y tuvo sus frutos. Efraín es uno de ellos. En esa cultura siria, San Efraín da fruto abundante de la fe en Jesucristo, y sus escritos, sus poemas y sus otros escritos en prosa, en defensa de la fe católica, son testigo de ello. Ante la invasión de los persas, San Efraín se retiró a una vida eremítica, buscando en ello a Dios nuestro Señor, en la soledad y en la oración. Pero también, consciente de la necesidad que tenía el pueblo de Dios de ser instruido, para no ser engañado por los lobos con apariencia de pastores, nuevamente ordenado diácono, pues rechazó ser ordenado sacerdote por humildad y por menosprecio de su persona, se dedicó a la enseñanza del pueblo de Dios, a la catequesis, a la predicación, a hacer escritos del todo pedagógicos, desde canciones y himnos que el pueblo cantase, para cantar también así la fe. Fue un gran teólogo, un gran poeta, con obras en prosa y con obras en persa, en verso, perdón, por lo que se le llamó y se le llama cítara del Espíritu Santo. Y uno de los rasgos también que caracteriza a San Efraín, y con ello termino, es su tiernísima devoción a la Virgen Inmaculada. Dios viene al mundo y viene por medio de María. San Efraín es consciente de la grandeza de Nuestra Señora, y en sus poemas y en sus oraciones la alaba y la bendice, y acude a ella con toda esa confianza de un hijo que quiere salvarse ante aquella que sabe que le puede ayudar en esa tarea de salvación. Un ejemplo también para nosotros, para correr hacia la meta, para no despistarnos en las cosas que no valen la pena y que tantas veces somos engañados y nos dejamos engañar, centrándonos en las cosas de este mundo. San Efraín, modelo de amor y de devoción a Nuestra Señora. Que Él interceda por nosotros, y que un día junto con Él también nosotros, en el cielo y junto a la Madre de Dios, podamos alabar por siempre a la Santísima Trinidad. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.